Me voy a regalar, me voy a hacer la verdad Siempre por desesperanza somos lo que nuestro alma alcanza De valor a basta, que al futuro tú podrás conquistar ¡Gracias! 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 ¿Acaso crees que puedes derrotar a un extra? ¡Pues sé! ¡Por cada diferencia de ti! ¡Yo tengo mucho que perder! ¡Inténtalo entonces! ¡Gracias! ¡Eso es todo, Mike! ¡Mueva esto! ¡Anda! ¡Eso truco no te funcionará! ¡Ya no sufrirás más! No me doblegaré ante ti Aunque me quieras hacer feliz Me quitan las cosas que forman parte de mí Nunca más ignoraré mi corazón Pues esa no fue la solución Con dolor Yo aprendí Esta lección Frente al miedo Tú eliges Es simple Solo hay dos opciones Pelea o te rindes Pero si quieres ganar Tendrás que arriesgar y luchar Hasta el final Ten, ten, ten Siempre hay fuertes y esperanza En ti Debes de tener confianza No te dejes controlar No lo tengas miedo a volar Ten, ten Siempre hay fuertes y esperanza Somos lo que nuestro alma alcanza Somos lo que nuestro alma alcanza De valor avanza Un futuro Tú podrás conquistar Te dejen Te dejen Te dejen Gracias por ver el video.